Hola, bienvenido. Hoy vamos a resolver un ejercicio sencillo de conciliación bancaria. El enunciado está en este enlace, lo pondré en la descripción del vídeo. Y consiste en que nos llega un extracto bancario con una serie de apuntes y el extracto de nuestra cuenta de banco según nuestra contabilidad. Tenemos que ver que hay apuntado aquí, que no esté en el otro y al revés y realizar el asiento correspondiente. Para ello he realizado un asiento como de inicio donde pongo lo que son los apuntes de nuestra cuenta de banco para que aparezca en nuestro mayor y ahora realizaremos los ajustes necesarios. Según esto, tenemos 17.000 euros de saldo, que es lo que nos indica aquí el enunciado. Para tenerlo más claro, en mi hoja de cálculo Calc de OpenOffice he metido también todos los datos, tanto del extracto bancario como del mayor de la empresa y vamos a ver qué es lo que tenemos de diferencia. Partimos de dos saldos distintos, como podéis ver aquí. Vamos a ponerle un relleno a los saldos de partida. Y aquí vamos a poner también un relleno para ver los saldos de los que partimos y tenemos que llegar al mismo saldo. ¿Qué tenemos en común? Este con este lo tenemos, lo pongo en negrita ahora. Este de 8.000 también lo tenemos aquí. 6.500 y 3 también lo tenemos aquí. Y ya está. Estos son los saldos que mantenemos en los dos sitios. Los que no tenemos son los que hay que anotar aquí y los de aquí que no tenemos arriba, los anotaremos aquí para obtener el mismo saldo. Entonces, aquí en banco debemos dar de anotar los 2.500 de aquí. En banco se anotaría al revés. Y los 2.000 del cheque del cliente lo anotaríamos aquí. Con lo cual llegaríamos a un saldo de 19.200. Todo esto lo podemos eliminar. Y este sería el saldo al que tenemos que llegar. Aquí también. Lo que estamos haciendo es poniendo los apuntes que no tenemos contabilizado en un lado y en otro para llegar al mismo saldo. Ahora, de aquí arriba, ¿qué es lo que no tenemos contabilizado? Pues no tenemos contabilizado la factura, la retirada que se ha hecho de efectivo y una transferencia de cliente. Empezamos por la factura. Aquí va en el haber, va al revés. Entonces, ponemos aquí que salen 550 de la factura. Las retiradas en efectivo. 1.500 también salen por aquí, por el haber. Y una transferencia de un cliente. 4.250 que llegan por el debe e incrementan el saldo. Como vemos, se han llegado al mismo saldo. La misma cantidad. Con esto ya vemos que tenemos perfectamente realizada la conciliación bancaria. Y tenemos el mismo saldo en las dos cuentas. Ahora, ¿qué tenemos que hacer en contabilidad? Pues, esta parte de aquí, que es lo que no tenemos apuntado en contabilidad, tenemos que anotarlo, realizar los asientos oportunos. Para ello, nos venimos a nuestra contabilidad y vamos a realizar los asientos. El pago de la factura 4 de enero ponemos 4.01.20 al acreedor que le debemos la factura 550 y sale de banco. Alt Fin Alt Fin Ya lo tenemos arriba. Vamos a ir viendo cómo se van creando los asientos. El siguiente apunte un traspaso a caja lo tenemos aquí el 23 de enero nos venimos a la contabilidad 23 de enero y realizamos un traspaso en mi caso no tengo creada la cuenta de caja vamos a crearla ponemos aquí traspaso y hemos traspasado 1.500 desde banco al fin al fin nos queda otro apunte que era una transferencia de cliente la tenemos aquí era el 29 de enero también podemos verlo aquí en el enunciado 29 de enero transferencia de cliente 4.250 pues nos venimos aquí 29 de enero transferencia de cliente 4.250 4.250 al fin al fin y ahora el saldo que teníamos que obtener dijimos que era 19.200 para tener el mismo importe que en el banco pues nos venimos a la contabilidad miramos el extracto de nuestra cuenta de banco y aquí lo tenemos 19.200 otra cosa que debemos hacer cuando vamos mirando un extracto de banco como este es en la cuenta de mayores tal y como la tengo ahora para irnos guiando ir verificando que este apunte que tenemos está también en el extracto bancario así por ejemplo imaginemos que este y este no lo tenemos podemos decirle aquí que nos enseñe solo los que tenemos sin puntear entonces sabremos que estos dos son los que tenemos sin puntear en el otro lado porque no están verificados todavía también podemos filtrar por el debe vamos a poner que sean todos pero por el debe para ver que es lo que ha entrado o que es lo que ha salido de efectivo de nuestra cuenta y lo filtraríamos por el haber pues hasta aquí el vídeo de hoy espero sea útil no olvidéis compartir y suscribiros al canal para estar al tanto de las novedades muchas gracias